técnicamente cercó al campeón del mundo en los penales. Bienvenidos, vamos con la información política. La Fiscalía General del Estado rechazó el contenido de su uso de unos supuestos audios que podrían deslegitimar el testimonio de Mayra Salazar que involucra al exasambleísta social cristiano Pablo Muentes en el caso Purga. Veamos la información. Diego Chimboa, abogado de Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, procesado en el caso Purga, es quien encendió la pólvora denunciando unos supuestos audios que le quitarían valor al testimonio de Mayra Salazar. ¿Cuál era la intención? ¿Perjudicar a su defendido? La intención? Beneficiar al banco y por ende perjudicar a mi defendido. Si ustedes analizan el caso Purga, trata sobre el Banco del Pacífico, de los jueces que estuvieron en el Banco del Pacífico. ¿Quién da esa información? Mayra Salazar. ¿En dónde? En su testimonio anticipado. Testimonio anticipado que no tiene validez porque fue con información sembrada por Fierro. Aparentemente ahí se podría escuchar como Leonardo Toledo, exdefensor de Salazar, y Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, conspiraron para que Muentes sea involucrado en el caso Purga, con la versión de Salazar, que es colaborador eficaz de la Fiscalía. Se demuestra y se evidencia que fue el Banco del Pacífico el que pagó la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis. En el caso Metástasis, ella decide hacer una cooperación eficaz. ¿Y en qué consiste la cooperación eficaz de Mayra Salazar? En develar el caso Purga, que trata de los del Banco del Pacífico. Es decir, que el Banco del Pacífico paga la defensa en un caso de narcotráfico para que cooperen a favor del banco. ¿En cuánto pactaron una defensa? En medio millón de dólares. ¿Qué dice el audio? Que cobraron 150 mil dólares en efectivo y la pelea se da. Se da, la pelea se da, porque faltan 350 mil dólares. Recordemos que Muentes actualmente preso pretendía cobrar 4 millones de dólares al Banco del Pacífico a través de un recurso legal ordenado por el juez Reinaldo Ceballos, que hoy también es procesado en el caso Purga. Al respecto, la Fiscalía General del Estado, en un comunicado de prensa, entre otras cosas, cita que de la misma forma que trataron de hacer con metástasis, la conversación que se ha hecho pública no afecta en nada al proceso que lleva la institución, ya que la información proporcionada por Mayra Salazar, en el marco de la causa denominada Purga, ha sido debidamente contrastada y verificada. Además que con base a sus atribuciones ha iniciado e iniciará las investigaciones correspondientes. Se menciona que este es un intento más de desviar la atención de la Fiscalía y dañar sin ningún éxito los procesos que están en marcha, informó Héctor Romero.